Hombres en flor, corbatas variadas, primores de domingo, mi alma que es ante vuestro traje, jueces de paz, peritos, agrícolas, doctores, perdonad a este humilde ruiseñor del paisaje, yo no quisiera molestaros nunca, cantando, pero, ved, este ramo blanco de rosas del ensueño puede hacer una música melancólica, cuando sonreís con los labios, pero yo no os desteño, ¿qué es mi voz ante vuestra decorada levita? ¿Vale acaso la pena una triste sonata de achica las orejas, o una estrella marchita que volara, que es para vuestra corbata? Y tú, ruiseñor mío, endulza tu tristeza, enciérrate en tu selva, florecete y olvida, sé igual que un muerto, y dile, llorando, a la belleza, que has sido como un huérfano el medio de la vida.